Desde la zona sur y la zona de los santos se unirán este domingo 3 de diciembre a la convocatoria que hizo la conferencia episcopal para participar de la caminata organizada por la Iglesia Católica que se realizará en San José y que este año será en contra también de la ideología de género. La intención de la Iglesia Católica es manifestar su rechazo a cualquier tipo de colonización que ataque el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. En ese sentido, el obispo de la diócesis de San Isidro del general Monseñor Gabriel Enrique Montero aprovechó para hacer un llamado a la población. Esta caminata por la familia y por la vida, quisiera insistir en nuestra participación en ella. Se trata de hacernos presentes en San José en el mayor número posible a partir de las 9 de la mañana. Estamos todos invitados a estar allá. Es un gran acontecimiento para la Iglesia Nacional y en esa caminata desfilaremos, en fin, por el paseo Colón de San José y llegaremos a la sabana donde allí se realizará la celebración de la Sagrada Eucaristía. Es por lo menos la jornada de la mañana que queremos dedicar entera a este gran tema. Allí los esperamos. Por esa razón, ese domingo no habrá eucaristías en ninguno de los templos. Eso sí, el sábado habrá y en el caso de la parroquia San Isidro Labrador, se celebrarán a las 3, 4, 5 y a las 6 y media de la tarde. En el caso de esta última será de confirmación. Bueno, nuestros pastores, nuestros obispos en Costa Rica nos están haciendo un llamado bien fuerte a todos los cristianos católicos a esta marcha en defensa de la vida en contra de situaciones que para la Iglesia no están bien y entonces nos están convocando para que todos estemos allá en San José en esta marcha en favor de la vida. Por tanto, el día domingo, don Monseñor nos pide acá en la diócesis que suspendamos todas las eucaristías porque él quiere que el clero diosesano, todos los sacerdotes, también vayamos a hacer presencia de esta actividad tan importante para, no solo para la Iglesia, para nuestro país. De diferentes puntos saldrán buses con los feligreses quienes participarán en la actividad. De toda la diócesis, de toda la diócesis, desde Ciudad Neili hacia acá, ya cada parroquia hemos venido buscando buses, acá el fin de semana hicimos una segunda colecta para ayudarnos con el precio de los buses, entonces ya tenemos, creo que son 4 buses acá de la parroquia, solamente la parroquia San Isidro, que vamos a salir, más todos los que irán, no sé, iremos unos 20, 25 buses acá del sur, si Dios quiere para esta marcha allá en San José. Los distintos obispos señalaron que marcharán para manifestar la alegría de la vida, el matrimonio y la familia según el orden de la creación y el proyecto de Dios.